Yo soy biólogo marino y asesoro las cooperativas pesqueras en México, específicamente en Quintana Roo. Estoy trabajando con las cooperativas que pescan langosta en unas reservas de la biosfera de Banco Chinchorro y Siancán. Es un esfuerzo grande el que hacen los pescadores para tratar de mantener el ecosistema y mantener la población, pero no se les paga el precio que ellos merecen para esto. La diferencia entre lo que gana el pescador por la venta de la langosta y el precio de venta es mucho. Estamos hablando del 70% menos de lo que gana que lo que gana el intermediario. Entonces estamos tratando de puentear la parte socioeconómica para que haya una venta directa del pescador a los hoteles y a las personas para que puedan tener ellos este valor agregado directo a su producto. El mar es un bien común o un mal común que es más difícil de manejar a nivel comunitario cuando no hay un nivel de pertenencia. Creo que el ejemplo que trabajamos allá en México es un ejemplo muy interesante porque los pescadores se han logrado dividir en campos, como si fueran campos agrícolas, el mar. Es decir, hay un sistema de pertenencia en donde tú cuidas un parche del mar que sabes que si hoy ese organismo es un juvenil que no debes de pescar, lo dejas y mañana está ahí. Es decir, hay un sentido más aplicado que es un poco contradictorio porque es como una privatización del espacio del mar, pero no es privado. Sigue siendo un bien común porque son los campos manejados por una familia de pescadores que entre ellos comparten la biología de la especie. La segunda vez que participamos en Terra Madre y la importancia que creo es que está empezando a verse una continuidad de los enlaces. Por ejemplo, con los de Chile estamos viéndose hacer un intercambio, también hablando con los otros pescadores de Holanda y así, entender la problemática y ahorita se está desarrollando un poquito este documento que tal vez en algún momento se vuelva un manifiesto de los pescadores de Terra Madre. Creo que eso sería importante si se logra. El manifiesto que se está escribiendo está dividido en cinco partes. Una es la parte socioeconómica, otra es la parte de mercado, otra es la parte de gobernanza y una parte de la la parte ecológica, ambiental, que es tanto la de la población propia de la pesquería como la parte del ambiente. Dentro de esos cinco grandes temas estamos tratando de ubicar todo lo que se dice para darle un poco de estructura y orden lógico. Tal vez una propuesta que se tuvo de tener un sitio de internet más interactivo donde haya un foro que se pueda aportar, que sea un proceso continuo, no se cabe aquí, sino algo continuo. ¡Suscríbete al canal! Calo. 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 Gracias.